¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana de A Todo Motor. Una semana que arranca fresquita, ¿no? Un poquito fresquita. Más que un poquito, casi 14 poquitos fresquita. Qué frío hace, por el amor de Dios. Qué frío hace en Buenos Aires. Me imagino en el sur de nuestro país, tiene que ser una cosa desesperante. Yo, en lo personal, no me gusta el frío, pero no me gustó nunca. No es que ahora, que estoy viejito, no me gustó nunca. Me congelo, no tengo forma. Y realmente hoy no me moví de casa. Estuve pintando toda la tarde, trabajando, haciendo cosas, congelado. Realmente con muchísimo frío. Bueno, una vez más quiero decirles que Eduardo Labore les hizo el 1, clasificó a las 19 y 20, más o menos, el 1. Hay un montón de amigos, está Facundo de Maestri por ahí, Marcelo Portegoso, Diego Oviedo, Adrián López, Manuel Alcoa, está Mañones, que estaba en remera, en general, con las pampas remera. Sí, vas a estar en remera. 78 remera tenés. En pico debe hacer un frío como para compartirlo, digamos. A ver, un montón de amigos que Ángela Bo, por supuesto que está también ahí. Jorge Manfredi, Daniel Ferrante, Ramiro Moreira. Arriba Diego, dice, historiador del automovilismo uruguayo. Gaby Santuche de Bahía Blanca, no te cuento el frío que da. Abríguese bien, Daray. Usted es como Gardel, pero en vez de cantar, pinta. Hugo Santos, Filipini. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que hoy vamos a disfrutar una vez más de los relatos de Diego Begorito y una vez más del automovilismo de Uruguay. En lo personal, cada vez que he tenido la suerte de ir a correr a Uruguay, no solamente me trataron muy bien, sino que lo disfruté, porque lo disfruté de verdad, las carreras, con un montón de amigos, con Nando Parrado, con Fernando Camarota, con Lucho Chegoyen, Federico West, muchos, muchos amigos que hemos tenido la suerte de hacer en Uruguay. Tengo un amigo ahí, justamente, que se llama Diego Begorito, que nos va a contar la historia de las seis horas del Pinar. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rubén? ¿Todo bien? Un gustazo verte. Realmente, ¿hace tanto frío en Uruguay como acá? Uy, acá está tremendo, está helado, la verdad. Punta de Lete se está volando. Sí, sí, sí. Pero nos vamos a calentar acá, hablando de automovilismo, rápidamente, así que el frío no afecta para nada, en este caso. Diego, consulta, por ahí lo recordás o por ahí no, y lo te quiero poner. ¿Cuántas ediciones se llevan de las seis horas del Pinar? Más o menos, más o menos. Las seis horas se empezó a correr en el año 57 y se corrió hasta el 81 con algún año entremedio que no se hizo. Sí. Hubo algunos periodos que no se hizo la carrera, del 72 al 75, que el autódromo necesitaba refacciones y se cerró justamente con unas seis horas del 72 y después fue demorándose un poco y se complicó ahí para reabrirlo y en el 75 se volvió a correr las seis horas. Hasta el año 81, que ya no se hizo más, viste, que ahora no sé por qué ha quedado un poco en desuso las carreras de endurance. A mí, en lo personal, me encantan. Antes era muy tradicional en todo el mundo correr carreras de endurance y ahora se ha un poquito perdido ese gusto, pero será la inmediatez de hoy, ¿no? Que todo es rápido, todo tiene que ser enseguida y corto, pero bueno, esta carrera fue emblemática, una de las mejores carreras que se corrió en Uruguay y dejó victorias interminables. Yo no te quiero robar tiempo y le digo a todos los amigos, tenemos 75 fotos y videos para mostrarles, para que Diego les cuente. Así que yo voy a presentar el programa, Diego, si me permitís, y arrancamos, por supuesto, con las seis horas del final. Davicom. Davicom es la posibilidad de comunicación. Tu empresa necesita Davicom. Rus, Río, Uruguay, Seguros, auspicia este a todo motor. Renault, Argentina, auspicia también este programa dedicado a las seis horas del Pinar en Uruguay. Etma, Lucetas y Tresetas, lo mejor que hay desde Rafaela para todo el automóvilismo argentino, uruguayo y para todo el mundo, Lucetas y Tresetas, Etma. A ver, hablamos del Pinar y acá había un señor con un hacha dándole un pino. ¿Qué es esto? Bueno, ese señor fue Víctor Borrat Favini, cuyo nombre hoy lleva el Autódromo del Pinar. Era el presidente de la Asociación Uruguaya de Volantes, en una década que Uruguay fue maravillosa, en los años 50, como digo yo. Uruguay era campeón del mundo de fútbol y en esa década hizo un autódromo en Punta Fría, en Piliápolis, y trajo a la Fórmula 1 a correr, una carrera sin punto que ganó Fangio. Hizo el Autódromo del Pinar, o sea, en una década se hicieron dos autódromos en Uruguay, en ese momento de primer nivel. Y este hombre fue instrumental y esa foto que está tan simbólica con el hacha, realmente ellos mismos, los dirigentes de Augo, bajaban los pinos a mano. Trabajaron ellos mismos para hacer la pista, que tanta historia tiene hoy. El otro señor ahí es el ingeniero Harley, padre de uno de los chicos que cayó en los Andes, que fue uno también de los ingenieros responsables de la construcción de la pista. Un apoyo, bueno, de mucha gente para poder lograrlo. Y este señor acá de la foto es Oscar Mario González, el Bocha González. El Bocha González, sí señor. Primer ganador, junto a Borrat Cuartino, hijo de Borrat Fabini, de las primeras seis horas de 1957, en un Peugeot 403. Este era un personaje sin igual. Yo puse la foto porque este tipo da para hacer tres libros de él. Era, digo, con todo el cariño, ¿no? Te lo digo, un tipo como escapado de una revista de Isidoro Gañones. Una cosa increíble. Y sin embargo, la foto, yo te, es un comentario así a la pasada. Primero no tiene pinta de corredor, estamos hablando del Bocha González, ¿no? Digo, no tiene pinta de corredor y esto que vos le agregás tampoco tiene pinta de Isidoro Gañones. Es un tipo más bien centraído. Bueno, no, él vivía la vida a fondo, se divirtió mucho. Fue el primer ganador de las seis horas, el primer ganador de las 19 capitales y corrió en una Maserati. Él tenía una Ferrari de Forza Libre y en una Maserati compartida con Alberto Uría, corrieron en Buenos Aires un gran premio o dos de Fórmula 1. O sea que fue, es gran historia de nuestro automovilismo, el querido Bocha. Claro que. Primero ganador de esas seis horas. Acá ya saltamos a los ganadores del año 59, que viene al caso porque el segundo de la izquierda es Rulo Trelles, padre de Gustavo Trelles. Mirá. Ganaron a general. El que está en el medio es Ciro Fontes, también hermano de Pocho Fontes, que llegó a correr también en Fórmula 1, en Forza Libre. Grande nombre del automovilismo uruguayo, ¿no? Este que tengo el cursor, este es el papá de Gustavo Trelles. El papá de Gustavo Trelles es el que está de saco, el que está de antiparras en el cuello, Ciro Fontes, padre de Mario Fontes, de Ciro que hoy corre actualmente. O sea, estamos hablando de nombres enormes del automovilismo uruguayo. Ganaron en un Opel en el 59. En el 58, te digo, ganó ya el primer argentino a generar la seis horas, que fue Larry, Rodríguez Larreta. Con César Reyes ganaron en el 58. En el 59, gana Trelles. Y este señor que está acá en la foto, también es otro histórico del automovilismo uruguayo, el Pata Pérez Marexiano, para los que lo conocieron. Bueno, un pedazo de historia fue, además de muy buen piloto, sobre todo probablemente el dirigente más histórico del automovilismo uruguayo. Un personaje, dirigente de fútbol, bueno, corredor de bolsa y fanático del automovilismo, en un tipo de carisma y una forma de ser sensacional. Ahí lo ve fumando. Ahí está la foto, lo pinta de Juan Montero. A Félix Marexiano, sentado en el capó de su Julieta. Un auto divino. Mirá vos. Uy, qué linda foto, qué linda foto, Diego, de esto. Mirá vos lo que es esta alargada. No solamente cuatro Julietas adelante, digo, es espectacular una alargada de estas carreras de larga duración. Bueno, hasta el año 72, inclusive, se largó Le Mans, este estilo así de, venían corriendo, y se subían al auto. Bueno, digo, para historias sensacionales. Mirá lo lindo de las Julietas. Esa de adelante era la de Diego Fernández y Ricardo Grin, que ganaron en el 61. Y esa segunda es la de Pérez Marexiano, que hoy existe actualmente, pintada de azul, en estado impecable, y es un amigo tuyo. La tiene. Creo que tienes una foto que yo te mandé de ella, me parece. Sí, sí, sí. Ahí está el auto. Mirá, ese auto, lo lindo de esa Julieta. Una cosa maravillosa. Fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Este es el auto. Ese es el auto. Mirá lo que es la foto esa, ¿no? Sí. Yo digo, Diego, que el automovilismo, entre tantas cosas que perdió o que dejó de ser atractivo, opinión personal, digo que los autos antes, al ser estándar, o muy parecido a un auto estándar, se retorcían, se torcían, el gesto de los tipos teniéndolo al auto. Era todo, resultaba, vos lo ves que este tipo viene fuerte, no está jugando. Viene fuerte, viene él de costado, viene acompañando el auto. La verdad que había que manejar mucho eso. Ese auto me encanta. A mí particularmente, la Julieta es un auto que me parece sensacionalmente atractivo. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en el año 62. Mirá lo que es esta foto, ¿no? Esta foto es también, grande nombre del automovilismo uruguayo, Beco Pasadore, el primero, Jorge Mucho, Pedro Pasadore, ahí a punto de correr su primer carrera de autos, con 17 años, es el del medio, su hermano Horacio y Pepe Astigarraga. Un pedazo de historia en la foto. Ahí ese día debutó su primer carrera de autos, Pedro, en unas seis horas. Me parece una foto sensacional. No, sin duda, sin duda, sin duda. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué linda época esta de todo el automovilismo. También en la Argentina, estos años eran espectaculares, pilotos que realmente fueron buenos. Bueno, acá lo tenés a Beco, a Pedro, mamita, y Mutio era, Mutio el segundo, ¿no? Jorge Mutio, que fue un histórico del automovilismo uruguayo, que era primo de los pasadores y un hombre que andaba siempre, además de manejar muy, muy bien, siempre dando manija por el automovilismo y empujando muchas cosas. Bueno, acá te están mandando saludos Pedro Pasadore, Enrique Ventre, Guillermo Tabagnic, Miguel Sileta, está todo el mundo. Acá tenés un 3 igual 6, un unión, autounión. Autounión, y el que lo empuja para llegar como sea es Alberto Uría, otro nombre de leyenda en Uruguay, otro que corrió en Fórmula 1 con una Maserati compartiendo con el Bocha González, y fíjate ahí lo aguerrido del tipo, había que llegar como sea, iba empujando el auto hasta como sea, como sea para llegar. O sea, es que hace mil años fui a ver una carrera justamente ahí al Pinar, ya no corría yo, y tenía una filmadora, Super 8, qué sé yo, y estaba lleno de autounión, y yo me acuerdo la horquillita esa que salía recta antes de los boxes, doblaban todos los unión en tres ruedas, apoyado ahí adelante, y bueno, como un rato largo en tres ruedas, se mantenían en tres ruedas, una cosa insólita era la imagen. Sí, un auto divino con ese ruido tan particular del motor, justamente en una autounión, en el 62, ganan por primera vez Rafael Polié y Víctor Polié, que fueron de los animadores más grandes de las seis horas, y te voy a contar una cosa del año 62, muy novedosa y particular, que poca gente tiene en cuenta, en la categoría menor ese año, en el segundo lugar, una cosa increíble, salieron segundas dos mujeres, Beatriz Roldós y Sara Morador fueron segundas en su categoría en las seis horas, en el año 62, fíjate que fue algo muy novedoso, porque al día de hoy creo que no volvió a pasar por estos lugares. ¿Por qué se dio esto de que las mujeres no practicaron el automovilismo? O sea, sinceramente, si hay un deporte en el que no habría ningún tipo de diferencia, no la tiene por qué haber, porque por ahí en otros deportes tienen más fuerza o son más rápidos, no importa, o le pegan más rápido o más fuerte la pelotita, pero en el automovilismo la verdad es casi insólito que no haya, aún hoy, participación de mujeres. Sí, es verdad, no sé por qué, me acuerdo yo corrió unas dos horas que corrió aquella chica brasileña María Cristina Rosito, una piloto que llegó a correr en Fórmula 2 Codazur o Fórmula 3 Sudamericana y andaba en un gol y estábamos entrenando ahí y en un momento me di cuenta que era, y viste, en aquella concepción machista no lo vaya a pegarle a la mujer, pero realmente es lo mismo, no sé por qué no participan más. Mirá esta foto, Rubén, divina, una Julieta, allá la gente contra los pinos recostado mirando, esto es una postal clásica del Pinar, ¿no? ¿Esto en qué lugar sería en el autódromo actual? Esto es la curva Montlery, que es atrás de boxes, la curva que sale del mixto da vuelta para retomar la recta de boxes. Pues el Sport Princess estaría pasando por detrás de boxes en un ratito. Exactamente, por detrás de boxes, mirá lo que es el piano, ¿no? En vez de piano, gomas enterradas, bien como de la época. Y ahí está la urquilla que va a los boxes. Ahí, allá ves la urquilla que va a los boxes, que va a pasar por abajo del puente y esta foto es divina. Este auto, te voy a contar porque es una historia fuertísima de gente muy querida por mí, este era Pablo Donagray, Polo Donagray, que corría en ese bus Prince Sport, imbatible en su categoría, un tipo de unas cualidades deportivas sensacional, bueno, un tipo que aviador civil de una calidad extrema, condecorado por el gobierno con una medalla por su acción en las inundaciones del 59, había habido unas inundaciones muy grandes acá y él ayudó mucho rescatando gente y llevando provisiones, bueno, y manejaba aparentemente como los dioses, tenía tres hijos chicos, chiquitos, que seguramente probablemente estén escuchando varios de ellos, José Luis, Pancho y el Negro, les mando un abrazo enorme, que un día tenía el auto pintado pronto para correr las seis horas y ellos con los deditos de ellos le despintaron todo el auto y la penitencia fue subirlos al asiento de atrás e ir a entrenarse al pinar para las seis horas con los tres chicos en el asiento de atrás, imagínate, un cuento maravilloso. Y este tipo en el año 63, Polo Donagaray que corría con casco de polo estaba ya muy aquejado de una enfermedad muy grave, corrió las seis horas con un argentino Pedro Bondori, ganó y a los cuatro días de ahí se internó y a los cuatro días dejó este mundo para siempre dando un ejemplo de deportividad y amor por el automovilismo extremo, ¿me entendés? que es un cuento fenomenal y yo encontré con los años este video que se lo mostré a los hijos, mirá si lo podés poner, que ahí se lo ve llegando, se abraza con Bondori y a los pocos días se partía para siempre, ¿no? Mirá vos, 211 vueltas, está terminando, están terminando las seis horas, mirá lo que es de gente, los viejos boxers del Pinar sin Muro y ahí lo ves a Don Agaray llegando y se baja y se va a abrazar con Bondori, acaban de ganar las seis horas del 63. Qué material espectacular, qué material espectacular que nos trae siempre Diego, la verdad, increíble. Sí, te quiero decir esas filmaciones, vamos a darle crédito al fenómeno que las filmó, la mayoría de ellas son de lo que vamos a ver hoy de Carlos Ameglio que era un fenómeno, siempre estaba filmando, me acuerdo de las carreras y un día le pregunté a los hijos, me dieron muy generosamente, me dejaron copiar las películas y otra de la familia de Diego Fernández también que lo tenían en su poder y me lo dijeron. Ese es el auto de Don Agaray echando combustible ahí, mirá. Bueno, acá te está mandando saludos José Luis Don Agaray y dice gracias Marilla, a Diego le dice Marilla por lo flaquito que es, ¿no? Cuando era flaco. Cuando era flaco. Bueno, un montón, un montón de amigos, te dije Pedro Pasadores que pasó recién por ahí, un montón, un montón te están acompañando. qué lindos autos por Prince también, ¿no? Ahí lo tenés a Don Agaray parado ahí en la grilla con su casco de polo, el papá de José Luis ahí que tenía tres años cuando estamos hablando de esto, gente de representantes Peugeot al día de hoy siguen apoyando el automobilismo, siempre están ahí, así que les mando un abrazo. Esta es una tremenda foto, de vuelta, los boxes de Pinar sin Muro y un cambio de piloto, mirá dos Julietas ahí, con todo el nerviosismo del momento, me encanta esta foto. Sí, claro. Está buenísimo. Ahora vos te das cuenta que si entre medio del público abrís la puerta y te mandás y seguís vos con la Julieta acá en este lío, ¿no? Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Bueno, eran también un poco lo divertido cuando se hacían las 24 horas acá o las 12 horas lo divertido, lo que se vivía en los boxes, esto es vivencia pura, ¿viste? Bueno, mirá esta foto, esta foto tremenda. Esos son Pedro Pasadores y Mico López. Mirá qué jóvenes que estaban, ¿no? Un Renault 1093 que acá hay una historia sensacional porque ese auto se los había prestado Jorge Mutio, este que hablamos hace un rato, tipo que empujaba hasta lo imposible por el automovilismo y lo manda a Pedro a Buenos Aires a lo de Antelo, a quien Pedro todavía no conocía, a buscar repuesto para acá seis horas que se venían y allá va Pedro a Buenos Aires, imagínate, un chiquitín, ahí como ves en la foto llega a lo de Antelo, Antelo que estaba ocupado en el taller y él tenía que ser un mandado Pedro y Antelo le presta un auto y sale Pedro en el auto de este preparador Antelo a quien recién acababa de conocer y se da contra un colectivo o sea que ya venía todo y venían de el cuento hecho por Pedro es buenísimo, este resulta que los repuestos estaban en en lo de Berta y allá lo mandan a Altagracia a Pedro Carlos los repuestos y terminan en la fábrica una fábrica de de Renault lo recibe Carlos Ruiz a Pedro mirá vos todos los nombres que están y entre tanto que no aparecen los repuestos y vení que vamos a conocer el lugar lo sube a un Torino que era uno de los Torinos que estaban preparando para ir a Nourbo o sea que a Pedro le salió un viaje redondo en ese momento viviendo una experiencia siendo bien chico y el cuento termina que en el avión de vuelta de Córdoba pensó que se moría ahí porque el avión se movió tanto casi en plena tormenta y finalmente lograron correr esas 6 horas con Mico mirá esa foto ahí tenés una postal perfecta del Pinar en la curva a la veloz que es esa después que largás que gira un poco a la derecha entre los pinos también una julieta probablemente creo que es Pérez Marexiano y Luis Di Trappani esa foto acá García dice la julieta las compró todas Rubén no no yo tengo yo tengo dos nada más y ninguna de estas lamentablemente ahí lo tenemos en ese Renault el que está de lentes es Antelo y el que está en el auto es el cartista Salun Feijó que corrieron y ganaron en su categoría las 6 horas otros argentinos que se anotaron con una victoria en unas 6 horas del Uruguay Abel Salmún Feijó puede ser ese mismo exactamente histórico cartista argentino que corrió con Antelo y ganaron su categoría mira me sonaba mucho de nombre de los grandes premios pero es más pensé que era me estaba confundiendo con Foujo que era o Foujo que era uruguayo no sabía mirá vos Foujo era uruguayo y este era argentino y bueno ya te digo un histórico del karting vino muchas veces a correr en karting y ahí corrieron las 6 horas esta foto me parece sensacional esta es la primera julia que vinieron a correr acá hoy un amigo que debe estar escuchando Alberto Domingo ese sí que es un historiador porque las vivió todas y tiene todos los cuentos un actor importante del automovilismo uruguayo Alberto me contaba cuando llegó al pinar primero vio en el diario porque esta carrera se vivía imagínate muchos días antes todo el mes cómo se van armando las parejas quién viene de la argentina quién viene a correr era una expectativa que se iba creando cuando se acercaba la fecha tremendamente y y bueno y él dice que vio en el diario todos los anotados Julieta 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 y en uno Alfa Romeo Julieta y esto que no sabía de qué estaban hablando había dos o tres autos que Julieta cuando llega al pinar el sábado que estaban los primeros entrenamientos se encuentra contra el tejido el portón que estaba para los que lo conocieron ahí donde está hoy el parador del pinar y era como ver una nave espacial una Julieta imagínate verlo por primera vez nunca había visto ni una foto ¿no? y se encuentra con este auto y va y gana en los polié haciendo pareja a los hermanos y estos protagonistas ahora vamos a hablar de ellos un poco más ahí tenés la foto mirá lo que es esa Julia divina ¿vos sabés que es una locura ahora que lo estoy pensando en conjunto con vos y en vivo es una locura que hoy no se corran carreras de 24 horas de 12 horas de 6 horas si querés con autos 100% estándar exactamente yo opino igual que no le podés poner ni nafta super nada 100% estándar tienen que ser los autos una locura que no se haga una locura porque las 6 horas como pasaría en Argentina también o sea corrían todos estos pilotos que estamos hablando de punta que preparaban tenían un auto que iban a ir a ganar y se iban a jugar la carrera pero también daba para una cantidad de gente que se anotaba y corría y era parte de la historia que de repente corría una vez en su vida o dos veces en su vida y era vivir la experiencia y el tema era llegar por ejemplo yo siempre escuchaba en mi familia un tío mío que para los uruguayos le digo mi querido tío Tom Maler que corrió en un Volkswagen con uno de los mansiones y él se jactaba salimos últimos pero corrimos las 6 horas pero un personaje Alfonso García Polier te está mandando y dice grande varilla que recuerdo es que la verdad los Poliers fueron había que ganarles difícil difícil ahí vamos llegando a esa etapa los Poliers fueron el máximo ganador con 4 victorias en el general fue Víctor Polier un deportista era te digo así el Charlie Mendieta y Uruguayo el tipo viste jugó la paleta un sudamericano mundial de esquí acuático golfista eximio con campeonatos sudamericanos y máximo ganador de las 6 horas a ver si me entendés ¿qué color era este auto Diego? rojo ahora vamos a ver unas filmaciones rojo con techo negro rojo con techo negro te digo te termino eso de los Poliers y su hermano Rafael tres veces ganador de las 6 horas o sea era una familia y su hermano Pablo también ganó las 6 horas una vez Rafael polista además eximio equitador olímpico equitador olímpico fue a saltar por Uruguay o sea imaginate que eran gente del deporte y bueno la foto anterior Rubén es muy curioso Ivo Resch que era también otro personaje de la época un tipo que era muy gordo grandote fue a Inglaterra a comprar los Morrie para correr él y los Polier el Pinar viste que girás casi siempre a la derecha entonces los hizo traer con el volante del otro lado a la inglesa para hacer contrapeso de sus tantos kilos y hoy lo ves esa foto me parece sensacional esa foto ahora que me lo haces ver realmente era enorme este tipo enorme enorme hay fotos de él corría de busito a rombos una cosa divina y el auto mirá lo que es el auto espectacular Morris Cooper ese este típica foto del Pinar y mirá y ahora vos pasaste a la otra foto que nos vamos a otra gran historia que es uruguayo seguro se sigue hablando mucho hasta el día de hoy ese es un Lotus Cortina Ford Cortina Lotus Ford Cortina era el modelo con motor Lotus estos dos señores que están en la foto también enormes nombres del automóvilismo uruguayo Ciro Fonte que ya hablamos hoy y el otro es Miguel Ángel Luzardo Luzardo sí señor padre de Daniel y Carlos Luzardo pilotos eximios digo Tachuela y que corrieron en Argentina en fórmula Miguel Ángel Luzardo fue a Inglaterra compraron este auto un auto espectacular cero kilómetro otro vinieron dos autos uno que compró Luzardo y otro que compró un concesionario Ford cercano a Montevideo y lo trajeron a correr las seis horas esta pareja corría este auto el otro lo corría Cacho Fangio y Salerno y fue la bomba fueron la bomba venían unos autos volante a la derecha no se podía creer mirá lo que es esta foto en la gota de agua del Pinar me parece maravillosa esta foto ¿este es Cacho Fangio? este es no sé si es Cacho Fangio o el auto de Fontes Luzardo es uno de los dos bueno pero pero fíjate lo que es esta foto es para hacer de verdad que es para hacer un cuadro esto esto es para que lo agarre alguno que sepa que es un cuadro es lindísimo el lugar la arboleda los autos la marca la forma que tienen estos autos doblando de la manera que están apoyados es es un despelote este era un auto que todavía da que hablar vino con blocante una cantidad de novedades técnicas en su momento y parece imbatible ahí tenés el auto ese actualmente el que está el volante es Daniel Luzardo hijo de Miguel Ángel Luzardo en 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 Colonia al lado de la Plaza de Toros ahí hoy es de están los dos autos en manos de los hermanos Lastreto que son coleccionistas de autos que tienen autos divinos mirá lo que es esa pintura de autos divinos la verdad la verdad qué lindo auto es si está en Colonia este auto exactamente sí sí señor me han llegado autos me han hecho no sé si me la mandaste vos la verdad que no me acuerdo a ver a ver compartimos este video ¿cómo me lo contás? dale eso es la alargada de las 6 horas del 64 cuando habían venido estos cortinas mirá lo que es la gente ¿no? ahí este la verdad alemán esto es una filmación de de la familia de Diego Fernández este ahí van a alargar los autos y ahí van llegando a la gota de agua mirá ahí vienen los dos cortinas o sea Fangio y Luzardo y Diego Fernández en la Yulia que se les tira por adentro que era el gran animador de las 6 horas Diego Fernández mirá lo que es la cantidad de autos trepando la recta del Pinar divino a ver un montón de autos porque el circuito no es tan largo no era tan largo ahí tenía el circuito 2700 metros por eso digo ¿y cuántos autos corrían Diego en esta época catecorados o menos? y largaban cerca de 50 autos cada 6 horas una locura una locura bueno esa carrera del 64 es muy recordada y hoy me llamaron dos o tres personas hablándome de esta carrera este los cortinas se rompieron los dos abandonaron y Diego Fernández que corría con Alberto Uri en esa Yulia 66 de alguna manera del auto se retrasó y bueno y termina que empezó a recuperar terreno y faltando pocas vueltas cuando estaba por recuperar la punta que tenía el Morris ese de los Polier se le abre el capó muy recordado te cuento se le abre el capó se le viene contra el parabrisas y el tipo miraba por el costado a fondo venía como seguía hay una filmación ahí que yo te pasé si se ve si y seguía como si fuera transparente está bien que venía por abajo por el corte del capó pero la miraba por abajo miraba por afuera y resulta que las autoridades de la prueba lo hacen entrar a boxe porque no puede seguir así faltando una vuelta entra y iban en la misma vuelta con el Morris ya sabía que perdía la carrera dejó el auto ahí en el medio de una multitud y se bajó y y bueno mirá ahí está el Morris que gana a ver lo vemos ahí gana ahí gana Ivo Resch y Pablo Polié mirá como mirá la nafta como cae para todos lados ¿no? ahí están reprovisionando el combustible ah bueno a ver parecía que lo iban a lavar con nafta le tiraron más afuera que adentro eso era nafta el capó el capó se le abre porque faltando poco entra él a echar Diego en el Alfa a echar aceite y el Morris ahí va el auto mirá próxima vuelta lo vas a ver con el capó abierto Fiat 1500 probablemente es Juan Carlos Gutiérrez otro pilotazo uruguayo ahí va con el capó mirá vos te das cuenta lo que es la pista llena de gente en el medio para que lo quiero ver de vuelta esto porque es alucinante al margen de este cambio de derecha a izquierda como una especie de lomada ahí más linda que es imposible mirá eso qué maravilla qué maravilla qué automovilismo había por Dios por Dios claro uno hace este comentario y parece es un tipo eterno yo no puedo contarle a la gente a los que no vivieron esto lo que era manejar este tipo de autos lo que era manejar en el Pinar o acá en cualquier autódromo en la Argentina en esta época en estos años eran autos realmente que los tenías que llevar acá dice Charlie San en el aire venían a fondo sí señor ahí está la llegada de esa carrera ya te digo que ganan Ivo Resc y Pablo Polié ahí lo tenemos a Víctor Polié para volver a hablar un poco de ellos que fueron ya te digo gigantes animadores sobre todo de esa década del 60 que como quien dice le pusieron el mango a las 6 horas ¿no? sí con Autounión con Julia y con estos Morris que fueron autos con los que terminaron tan identificados los tres hermanos Polié autos divinos sí señor está Víctor Polié que fue ese máximo ganador de las 6 horas siendo entrevistado el señor que está acá al lado de gorro Víctor Borrat el que estaba con el hacha en la primera foto cuando empezamos a charlar este que está acá del gorrito este multicolor exactamente ahora ahora seguramente vamos a ver una foto de de un podio ¿no? sí mirá esta foto es buenísima estos son Víctor y Rafael Polié ganando unas 6 horas y quien le pone las coronas de laureles son de lentes el señor de la izquierda Celler Parrado el papá de Nando Parrado mirá vos un tipo sensacional mi viejo siempre me hablaba de él como un ejemplo a todo nivel fue el socio número 7 de la asociación uruguaya de volantes uno de los creadores de los fundadores de la querida Augo con este otro señor Víctor Borrat Fabini que empujaba también muchísimo por la institución y esta foto me parece también súper emblemática de la época Mami está claro en el Pinar hoy ¿hay alguna especie de lugar de museo donde se exhiban por lo menos estas fotos? Vos sabés que no hay nada Rubén viste que el uruguayo es un poco especial y no por nada ni quiero ponerme falsa pero un poco hasta que no hasta que no empezamos con esto de los libros nosotros y todo viste la historia era más contada oralmente y no se mirá que una cantidad de cosas se iban a perder ahora por suerte esto ha dado un resurgir de interés de todo esto ha concitado un interés muy fuerte y espero que algún día termine termine una cantidad de cosas donde se merece viste que la gente lo pueda ver pedazo de historia de fotos y filmaciones y cascos cosas que hay bueno mirá esta foto son tres fotos esta Julieta era un argentino grandio que vino a correr las seis horas con Julio Guimarey que era especialista creo en Alfa lo sabrá mejor y el hombre larga llegan a la primera curva allá abajo a la gota de agua y vuelca con mucha fortuna porque se salió del auto si pasas la foto la foto que viene creo que es ves el auto volcado y el hombre caído al lado del auto es una cosa increíble ileso absolutamente ileso si esta Julieta no será la que está restaurando mi amigo Julio porque arrancamos estado más o menos como esta bueno capaz que si mirá vos fue una broma creo que este auto quedó tirado en Uruguay por muchos años ahí lo tenés como terminó me contaba Pedro que estaba en el taller de Mutio por ahí en algún lado quedó tirado no sé la verdad que final llevó y se la agarra Gustavo la reconstruye la reconstruye mirá vos bueno un accidente con muchísimo de fortuna qué piña fea y este es a favor ahí nomás bueno mirá esta foto de lo que es el Dina Panard también de dos nombres históricos David Chica y el profe Juan Carlos Gutiérrez un fenómeno pilotazo uruguayo mirá como no sé quién de los dos manejaba el auto en ese momento pero la foto es sensacional acá acá te está mandando saludos también Luis Geimonat dice Pedrito Pasadores tiene su museo particular saludos Rubén excelente programa desde Montevideo era vos sí la verdad que Pedro tiene un museo fenomenal que habría que recomiendo al que pueda ir a su casa a conocer a lo que tiene ahí es una maravilla ese es Juan Carlos Gutiérrez que estamos viendo en la foto de antes fue un piloto de leyenda acá si fue este no el anterior este un gran piloto ganó un par de dos horas en el 65 ganó con Ford Cortina eso con uno de esos Ford Lotus Cortina con Carlos Bellini otro piloto sensacional del Uruguay que fue a ganar muchos grandes premios y ganaron el flaco Gutiérrez perdóname estás hablando del flaco Gutiérrez del flaco Gutiérrez lo bien que manejaba impresionante este el flaco ganó esas seis horas en un cortina con con Bellini este y bueno y bueno ¿no vino a correr acá a Buenos Aires con un 128? corrió con un 128 unas 24 horas y siempre fue un tipo de una sutileza en el manejo muy veloz profesor de una cantidad de gente acá muchos pilotos de renombre aprendieron con él y la verdad que bueno me hice muy amigo de él lo admiré siempre me pareció un tipo que manejaba increíblemente bien Grey Rock dice arriba en el techo este este mini bueno este mini seguramente era Grey Rock que era Arturo Duburg que venía muy seguido a correr las seis horas y otras carreras en Uruguay su hijo Hernán junto a Edgardo Boschi ganaron en este auto unas seis horas en 67 la general y fue te digo la carrera que con más ventaja sobre el segundo le sacaron 10 vueltas al segundo o sea que otro argentino que se anota en la en la lista de ganadores de la general ahí está el auto mirá que linda foto esta ¿no? esta foto me la me la mandó Tito Correa de San Nicolás hoy a la tarde lindísimo lindísimo el auto y este Hernán Duburg iba rápido también iba bien el tío también el papá digamos el tío Hernán Duburg hay una foto ahí después de padre hijo yo te mandé creo que viene después ahí está mirá está media borroneada la parte de la cara de Duburg padre y Hernán Duburg el ganador de las 6 horas creo que campeón argentino de squash exactamente múltiple múltiple campeón argentino de squash y Nicolás el hermano que vive en Santí también enorme amigo siempre siempre tengo un respeto enorme por todos los Duburg bueno ahora pasamos otro auto lindísimo este 2002 ahí empieza la época de los 2002 y esta foto de un cuento maravilloso que hay también esos dos que ves ahí uno con el casco abajo del brazo y el otro gordito vamos a decir con todo respeto son dos leyendas del automobilismo uruguayo son Diego Fernández y el gallego José Arijón José Arijón era el importador de Xavi después de BM un tipo brillante de los tipos más inteligentes que conocí un gallego que vino al Uruguay sin nada y terminó haciendo bueno una historia fenomenal y le daba los BM a correr a Diego Fernández y hacía un cuento Diego que me acuerdo que en el caso de esta foto le decía bueno que andaba el auto tenía un problema de freno si no no daban en la tecla con el auto gallego este auto no anda que hago Diego era un tipo muy temperamental si no puede ganar rompelo le dice por la consecuencia que Diego se pegó un vuelco en la curva del parador no sé cuántas vueltas con el auto y volvió caminando a los boxes con el casco en la mano y le dije ¿qué pasó Diego? y no me dijiste que lo rompa ahí lo tenés este es Rafael Polié una foto divina si está Fafas mirando que creo que está le mando un abrazo enorme tres veces ganador de las seis horas otra historia enorme este de las seis horas me encanta esta foto oíme se corrieron y me pregunta Tito Correa acá ¿se corrieron las tres horas Air France también? no se corría el Gran Premier France era 200 millas creo que era que era otra carrera muy tradicional de la temporada uruguaya vamos a decir esta foto este es Diego Fernández este fue uno de los para muchos yo te diría la gran mayoría el mejor piloto de auto con techo en pista de la historia del Uruguay un pesado ganó hasta cansarse en Uruguay en Argentina todo tipo de carrera con con Alfa con Zap con BM un piloto de leyenda pesado y un querido y gran amigo que extraño mucho mirá esa foto es de una historia increíble en el 72 se corren las seis horas ahí hubo un intervalo mirá te voy a decir algo fuera de lo normal pero entre el 68 y el 71 de esos tres años no hubo seis horas y siempre me extrañó a mí siempre me llamó mucho la atención por qué no hubo seis horas y indagué 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 y la verdad que no la tengo clara ni nadie creo que sepa la verdad pero termino sacando conclusión que lo que muchos me dicen debe ser así que eran los años difíciles del Uruguay que estaba el movimiento revolucionario de Tupamar era complicado las carreras de autos en ese ambiente medio como algo más frío no sé la verdad por algún motivo ahí aparentemente es coincidente la opinión de muchos que no se corrió durante esos tres años sin meternos en política te digo como un hecho en el 72 se vuelve a correr esa carrera las seis horas con una expectativa enorme entre todos los fanáticos que querían que vuelvan las seis horas se empiezan a armar las parejas y el gallego José Arijón le da a este BM a correr a una pareja que era la favorita que era Diego Fernández con Rafael Polié perdóname te interrumpo 30 milésimas de segundo cuando me decís Diego Fernández ¿era Diego Fernández Aicardi? ese sí ese mismo ok acá lo estaban acá lo estaban preguntando y yo también me lo estaba preguntando pero dije bueno ya está aprovecho para para contestarle que ganó que ganó las 500 millas de Buenos Aires con la Yulia la Vuelta de Tres Arroyos el Gran Premio Primavera con la Alfa Bota de Agua ganó en la inauguración del autódromo cuando hicieron el Curvón Saloto con un BM ese y fue a correr no sé cuántos grandes premios es el que corría en este auto junto a Rafael Polié largaban primeros y y bueno y a las pocas vueltas aparentemente se le quedó trabado el acelerador a fondo a Polié que era el que manejaba se desató para agacharse a destrancar el acelerador en plena recta rumbo a la gota de agua para abajo para los que conocen el Pinar aparentemente se toca involuntariamente con alguien y sale volcando dando vuelta sale despedido del auto y cae dándose contra las ramas de un pino allá en la gota de agua y bueno un accidente que con mucha suerte pero pudo ser fatal ahí terminó ahí terminaron los Polié de correr la madre de una personalidad muy fuerte se terminaron las carreras en esta familia y recién vuelve muchísimos años más adelante el querido Nacho Polié a correr cuando su abuela ya no no se podía enterar de que su nieto corría en autos ahí me acuerdo un encuentro impresionante que me hacía Fernando Camarota y el flaco Gutiérrez que año más adelante de esa piña de Polié claro fue una curva muy lejos la gota de agua era la curva allá abajo lejos de boxes entre que la gente llegó al lugar del accidente y todo años después se encuentran con un tipo en la estación de nafta le dice usted se acuerda le dice a Camarota y al flaco Gutiérrez se acuerda del accidente de Polié yo lo saqué estaba boca abajo adentro un charco de agua se está ahogando o sea que todo ha sido una tragedia terrible Diego estamos más cercanos bueno mirá esta foto lo que es de esa misma carrera del año 72 una Yulia mirá la facha de Gamulán Lucho Chegoyen peinado en la gomina tremenda foto con su con Silvera Hermes Silvera que era el que corría con él mirá la pinta la pinta de Lucho todo todo carisma si la verdad la verdad bueno mirá hablando de lindas fotos mirá lo que son estas dos Yulia acá bueno ahí va Chegoyen ahí el otro no sé quién es un 504 viene atrás parecía haber un poco de niebla ¿no? una foto media está divina esta foto tremenda foto y esta es espectacular esto define el Pinar digamos este puente es increíble ahí está ahí está la alargada de esas de esas seis horas del 72 el primer BM que es de Fernández Polié el segundo de Ameglio Dakal que fueron al final los ganadores de esas seis horas el Fiat ese que pica en punta ahí es Carlos Bellini con un chileno Genaro otro BM que es el profe Gutiérrez y mirá esta historia ahí está el alfa de Chegoyen Silvera ¿no? sale la Yulia y ese escor MK1 primer escor que pisaba la pista se lo habían confiado a Federico Huesi y Ramiro Balcarce o sea ahí debuta Federico Huesi en la pista venía de de ganar ya varios 19 capitales y el cuento de Federico y el tero al cárcel es buenísimo porque dice que habían dos tipos muy cerebrales no habían puesto con alfileres habían enganchado el cinturón de seguridad al techo entonces se sienta Federico se sienta al tero no me acuerdo quién fue qué largó Federico creo tiran del cinturón y ya quedaron atados enseguida y llegaron ahí terceros a la gota de agua me encanta esta foto Carlos Bellini que lo mira en el BM al lado y atrás viene ya Federico Huesi aparte Diego en un circuito de dos mil y pico de metros 50 autos a ver acá en el autódromo que tenía o tiene mejor dicho como 6 kilómetros 5 kilómetros y pico corrían 66 y yo te puedo asegurar que había un tráfico impresionante era como como andar por no sé por la 9 de julio había tráfico con 66 autos imagínate en un circuito de dos mil y pico de metros estás todo el tiempo pegándote con el uno sí había un cuento muy bueno que siempre me hacía Rafael Polié hijo de cuando trajeron los Morris con el volante del otro lado que no tuvieron en cuenta al largarle más que la puerta abría para el otro lado y ahí se produjo un momento que se chocaron con el vecino viste al querer entrar por el mismo lado fue divertidísimo esto es en esa misma carrera mirá Pablo Polié y Fernando Camarota este fue mi compañero de equipo Fernando sí señor gran amigo también gran amigo también bueno esa carrera del 72 que ganan Aldo Dakal y Miguel Ameglio y ahí se cierra el Pinar por tres años porque hubo que repavimentarlo hubo que hacerlo una cantidad de mejoras ese gran dirigente el Pata Pérez Marexiano se puso el tema al hombro y lo logró y reabrió con las seis horas del 75 que estamos viendo ahí la foto anterior era el auto de Ameglio 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 Juan y Feio Ameglio y así terminó la carrera ganó Mayorga Alcuaz en un 504 oficial hoy se cumplen justamente 25 años de que lo perdimos a Pancho Alcuaz bueno Pancho Alcuaz ganó en Uruguay las seis horas y el 19 Capitales dejó un recuerdo fenomenal como un pilotazo más allá del gran tipo que todos dicen que es la gente de Peugeot y todo lo que lo conocieron de cerca solo hablan maravillas de él y bueno ahí está ganando las seis horas Beto, Branda y Roddy su hermano ganaron la categoría chica y segundos en la general también una faena tremenda esto es la revista Corsa a dos páginas hablando de las seis horas de Uruguay bueno esto para mí tiene un recuerdo particular es el tercer auto que se ve ahí ahí donde está el cursor ese es el auto nuestro con Fernando Camarota y la clasificación general de esta carrera esta que vos estás mencionando en el año 75 la tuve la suerte de ganarla con Fernando Camarota y era justamente porque el turco Reyes que tenía mucho que ver la organización de esto y participaba y yo corría para él me dijo Petiso dice no te animás a bajarle el tiempo había un premio no sé qué sé yo que sería el premio en Guita porque lo agarró el turco nunca más la vimos pero el premio era el efectivo y salí me salió un buen tiempo y terminamos largando adelante de todos en estas seis horas que después se rompieron los frenos pero bueno vale el recuerdo del turco vale el recuerdo mirá que linda foto ahí está el auto de Mayorga al Quas y atrás Julio Verges si señor otro enorme animador de nuestro automovilismo Julito había alquilado un 504 argentino y ahí está atrás del oficial vamos a decir si bueno acá este video es espectacular ahora después te pregunto quién es pero quiero que la gente lo comparte fíjate todas las cosas que hay grabadas todo este material se sabe quién es el trompo este no yo no sé bien quién es algunos dicen que es garro no tengo exactamente la verdad quién es pero me pareció que era un pedazo de filmación que teníamos que compartir porque seguro era un peullo argentino y este mirá ahí ya llegamos a la época de los escor mirá lo que es esta foto dos RS2000 Lucho Echegoyen y Domingo De Vita atrás más atrás Federico Hues lo que es de gente atrás bueno RS2000 unos autos sensacionales mirá lo que era mirá lo que era este automovilismo mirá que largada esa acá me hacía un cuento el turco José Sabá gran preparador uruguayo querido amigo cuando estaban preparando un 2002 para el flaco Gutiérrez y Reno Zipas y claro lo que era la época había que conseguir un blocante quien tiene un blocante había un auto de calle que sabían que tenían un blocante lo mangaron lo pusieron había que conseguir una caja de quinta y bueno para conseguirla también le sacaron un auto de calle y al dueño del auto de calle lo nombraron director del equipo para afilarlo y así conseguían la caja un cuento un besito a la frente querido a este ampar ahí está y a medio y Aldo Acal ahí tenés en el 2002 ganadores de las seis horas también Diego muchos de estos autos siguen estando en Uruguay ¿no? Sí muchos de estos autos siguen estando dos de estos que estás viendo acá tiene tu amigo Gustavo mirá que linda foto esta yo tuve suerte de manejarlo se lo devolví por una gentileza porque si yo fuera menos amigo todavía me está corriendo y si es para llevárselos a esos autos mirá estos dos te quiero hablar de estos dos pilotos son bueno dos leyendas de nuestro automovilismo dos de los grandísimos nombres dos trayectorias sensacionales Lucho y Domingo Lucho Chegoyen y Domingo Devita pista rally en todo lo que han corrido han sido nunca pasaron desapercibidos y bueno y esta foto me parece una maravilla en la horquilla de boxe del Pinar lindísima lindísima acá ya estamos mucho más cercanos a esta carrera además de los tantísimos argentinos que venían a correr también venían acá tenés a Nando Parrado compartiendo auto con Ingo Hoffman aquel piloto brasileño ex-Fórmula 1 ex-Fórmula 1 Nando Parrado tiene un segundo puesto en unas 6 horas con Chip Ibrear también en un Fiat 128 después van a correr a Europa juntos y todo aquel equipo 43-70 ¿te acordás? un abrazo grande a Nando que seguramente nos está acompañando por ahí está bueno esta foto ese vos te lo imaginás hoy un autódromo con un puente que pase tan cercano de la pista San Juan pasaba algo parecido pero es otra cosa digo hoy es inimaginable eso si mirá ahí tenés mirá lo que decís esa alargada ¿no? el que viene acá por adelante con el auto con la trompa corta nada menos que Gustavo Trelles mirá que te estoy diciendo el de al lado Lucho Chegoyen atrás Domingo que se le ve el techo y más atrás Federico West el 128 que viene ahí Julio Verges y atrás bueno todo mirá que es de gente ahí atrás el alambrado no infernal infernal mirá ahí tenemos gente de la época Julio Verges y Roddy Brando Roddy Brando no vos sabés que me vienen tantos nombres tantos amigos de de Uruguay que tuve la suerte de conocer y que tengo la suerte con muchos de seguir compartiendo esta amistad y esta pasión por los autos ¿no? realmente me movilizas con tantos nombres te voy a hacer te voy a hacer un cuento rapidito de unos argentinos que me contó cada vez al faro y un cuento también que hay un año vinieron a correr en un auto de Jorge Mutio en un Renault R8 Andrea Vianini y Nacif y Nacif y Nacif Estefano mirá que nombre lo estoy diciendo por las 6 horas parece que Nacif Estefano no sé por qué motivo vino manejando desde lejísimo muerto sin dormir llegó a un auto que no conocía un autódromo este bueno palmado muerto descansado entonces dijo yo me voy a dormir al auto y me despiertan cuando me toca manejar entonces Vianini manejó las primeras 3 horas despiertan a Nacif Estefano dale que te tenés que subir y así como viene se pone el casco se sube al auto sale y vuelca en la gota de agua en la primera y se destruyó el Renault que hoy está en manos de Héctor Morata lo reconstruyeron una historia buenísima me parece sí sí claro volvemos a la época más más de los Escort este este video de Lucho es definitivamente genial bueno este video de Lucho yo te lo mandé porque este es Lucho con todo su carisma y toda su forma de ser ahí corría te verí por eso te vio a sacolar hasta el día de hoy viste el tamaño que tenía sí me están echando nafta soy un convencido que los pilotos manejan de acuerdo a la personalidad que tienen o sea uno como es en la vida es en la pista y yo creo que Lucho ha sido con el carisma que tiene para vivir y la forma de ser que tiene así ha manejado y así ha corrido ves ahí lo tenés un personaje un personaje mirá 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 qué foto mirá qué foto queda ahí por Dios contame este este rapidito esta foto te digo no es de unas seis horas pero dispara el cuento de un tipo que ganó dos ediciones de la categoría chica este auto este Silvio Sinacore que con mucha ingenio le pidió prestado este auto a un cura que era el dueño del auto le dijo yo si corro en el Pinar gano premios en efectivo y se los dono para la curia así que usted me presta su auto y hacemos negocio los dos yo me saco el gusto de correr y así empezó Silvio Sinacore que después en la foto que viene ganó dos seis horas ahí lo tenés en el medio mirá qué linda foto en la lluvia dos seis horas en su categoría que debieron ser tres porque una de ellas faltando muy pocas vueltas algo se le rompió en el auto y terminó en la arena pero Silvio un gran piloto en una época que ya hubo unos años que las seis horas se autorizaba a correr un piloto por auto y así ganó dos seis horas de esa manera en ese 128 divino mirá qué linda foto ya ve las sombras largas de la última hora de la tarde en la pista ahí está ganando las seis horas en la categoría menor se largaba a qué hora yo no me acuerdo se largaba variaba según el año hubo ediciones que terminaban hasta de noche pero normalmente se largaba después de mediodía y se terminaba de tardecita ahí en el medio mirá Domingo de Vita Perico Cabarcos y Gustavo Trelles Perico Cabarcos ganó unas seis horas del 77 cuando se corría con un solo piloto este en un Escor 1600 también un gran personaje de nuestro automovilismo esos tres nombres grandes también ahí mirá cuántas carreras ahora ha ganado el canario este Trelles porque no se puede en donde pones una foto del automovilismo está él y está ganando no es que participó está ganando no ganó y ganó en lugares como Finlandia me entendés mirá que este ganó por todos lados ahí lo tenés bien joven en el medio con Julio Verge de un lado y y Romero Bosch que era otro personaje del automovilismo uruguayo acá bien joven esos tres otra postal de la época ¿no? y acá acá tenés claro dos grandes Federico West y Lucho Chegoyen Lucho Chegoyen toda una leyenda ¿no? estos iban a correr ahí con esos escor a Buenos Aires también a la Argentina y hicieron la verdad que una gran historia del automovilismo uruguayo me encanta esa foto otros dos Fernando Camarota y Domingo Evita espectacular espectacular realmente a ver a ver este videito creo que tenemos creo que terminamos con esto ¿no? qué locura qué maravilloso que es toda esta historia ahí está West ¿no? ahí está West abrazándolo a Domingo el ganador unas seis horas Domingo ganó las seis horas dos veces y la debió ganar tres hubo un año que quien conoce el Pinar le robó al mixto se olvidó de meterse en el mixto y pidió de largo y lo bueno fue descalificado este y bueno eso es una es la gran historia de las seis horas para terminar te voy a hacer un cuento muy pintoresco Rubén estándar allá por el 78 79 las seis horas que se habían bueno los autos se había hecho con autos preparados se volvía a correr estándar ¿no? entonces el equipo Ford tenían todo tipo de motores Federico Güell Lucho Chegó todos estos pilotos tenían motores partida para arriba RS2000 esto y lo otro pero no tenían motores estándar entonces Federico Güell llama a su hermana a quien le había vendido un Escorp para andar en la calle le dice venite por el taller que le tengo que cambiar el aceite le saca el motor al auto de calle se lo pone al auto de carrera y le pone el motor de carrera al auto de calle corre las seis horas vuelve la semana siguiente y dice bueno volvete que tengo que revisar algo que me parece que quedó desajustado en tu motor no, no mi auto no me lo toques porque anda divino dice la hermana dejame así como está o sea que esas historias eran las de las seis horas pero por eso digo que es una lástima que no se repitan estas carreras de larga duración yo creo que hay enormes posibilidades de correr hoy con autos prácticamente estándar recién me decía uno le tenés que poner jaula ok le tenés que poner jaula a vuelo nada por supuesto podría ir pero pero genera un ambiente irrepetible dieguito un placer escucharte una vez más un placer compartir con todos los amigos de Uruguay esta que yo creo que es la carrera con el 19 capitales la carrera son las seis horas del final exactamente el placer enorme como siempre Rubén es mío podría hablar toda la noche de automovilismo y bueno así que cuando quiera estamos a la orden un abrazo a todos los que estaban hoy nos estamos viendo un abrazo enorme Diego un millón un millón de gracias en serio dale chau 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 viejo bueno lindísimo programa para mí recordar a tantos amigos de Uruguay a Fernandito Camarota a Nando Parrado un montón a Lucho Chegó a Lucho Chegó a Federico es un montón pero un montón un montón de amigos este realmente me hace bien me hace vivir un automovilismo que o lo leía o lo veía o bueno estaba a punto justamente de iniciarme en las carreras mañana si Dios quiere tenemos una noche espectacular mañana va a ser la noche el concurso de elegancia de las berlinas Fiat 125 mañana ustedes eligen la mejor berlina Fiat 125 de Argentina pero también hay una justamente de Uruguay participando si Dios quiere mañana 8 en punto de la noche en a todo motor noche de las berlinas un cariño para todos un millón de gracias 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 Gracias.